Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Aquí están las extradiciones que han solicitado los Estados Unidos. De una gran lista de los carteles hondureños los cuales hacían de Honduras un mercado libre para el envío de toneladas de la droga hacia diferentes países, principalmente a los carteles estadounidenses, donde justamente están recluidos estos hondureños pagando su condena. El 8 de mayo del 2014 Honduras realizó el primer proceso de extradición de un hondureño hacia los Estados Unidos a la tierra del Tío San. Carlos Arnaldo Lobo, alias el Negro Lobo, se convirtió en el primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos con apenas 20 años. El 28 de octubre del 2014, Yubin Alexander Suazo fue extraditado a los Estados Unidos después de que él negociara su entrega. Suazo fue acusado de narcotráfico y se encuentra recluido en una prisión de la Florida. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis Alonso, acusado de narcotráfico y de trabajar con el cartel de Sinaloa, fueron extraditados el 18 de diciembre del 2014 a una cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde guardan prisión y podrían enfrentar cadena perpetua. El 5 de febrero del 2015, se envió a Héctor Fernández Rosa, alias Don Hache. El hondureño afronta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. El 15 de octubre del 2015, Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla, el ex policía antinarcótico señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle. En la actualidad, guarda prisión en Virginia. Honduras ha sido el país que más ha tomado el papel de extradición, lo cual saben que hay un listado bien extenso de narcotraficantes. Estados Unidos tiene una colección de traficantes hondureños y otros que, aunque diferente nacionalidad, han tomado el país de Honduras como paso libre para envíos de la droga. Gobierno hondureño extraditó a José Raúl Amaya, hermano de la esposa de José Inocente Valle, Griselda Amaya, ambos extraditados en 2014. Ese mismo día también fue extraditado Carlos Emilio Arita, señalado por Estados Unidos como el administrador y sucesor del cartel de los Valle Valle. El 2 de junio de este año, Juan Carlos Arbizú, alias Lanchita y el Misco, fue extraditado para ser sometido a la justicia norteamericana por delitos ligados al tráfico de drogas, convirtiéndose en el extraditable hondureño número 11. El pasado 13 de septiembre, Sixto Obed Argueta fue enviado a rendir cuentas a Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas. Él fue el doceavo hondureño en ser extraditado. Hoy, 13 de diciembre, el ex comisario de la policía, Ludwin Chris Zelaya, se convirtió en el hondureño número 13 en ser extraditado a tierras estadounidenses, también acusado por el delito de narcotráfico. Lo cual también implica a Carlos Zelaya, con pruebas de estas acusaciones, tendrían que estar en poder de las instituciones judiciales estadounidenses y del Departamento del Estado, los cuales estarían a cargo de comprobar si está vinculado a la mafia del tráfico de drogas. Honduras, tierra de telenovelas del narcotráfico, sin tocar tablita. Las elucuraciones están a la orden del día. Una posible orden de extradición para Carlos Zelaya cobra fuerzas y todos comenzamos a especular. Es que no queda de otra. A pesar de tener como 100.000 elementos destinados a comunicación en la presidencia, lo que más obtiene el pueblo de los medios oficiales es un silencio total. Si en verdad existe la orden de extradición para el cuñado de la presidente y el hermano del asesor presidencial, entonces el gobierno de Libre no tendría nada que envidiarle al anterior gobierno cachureco. Libre tendría corrupción, nepotismo, despilparro, y narcotráfico. Diferente bandera, pero mismos elementos delictivos. Fue bastante brusco y raro que Xiomara Castro, que casi no habla, dijera esta semana personalmente que nuestro país podría empezar a tener negocios con China. Aparente enemigo de Estados Unidos. Si la petición existe, entonces el anuncio de Xiomara Castro no es más que una burda cortina de humo. Una forma de hacer presión a Estados Unidos para que desista de llevarse al capo de la familia. El jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, estará presente en el juicio de Hub, el cual según se declara inocente de los cargos que se le imputan. A su vez, esta citación que se le ha hecho al Chapo Guzmán tendrá controversia al brindar su testimonio y dar a conocer cuáles fueron los vínculos y a quienes se le otorgaron millones de dólares provenientes de las ventas de drogas de los carteles criminales. Esto quiere decir que este juicio no estará nada fácil para Juan Orlando Hernández. En una de las visitas del Chapo Guzmán a Honduras le dio un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano Juan Orlando a la presidencia de ese país. El Chapo Guzmán tenía abierta, por lo que miramos, tenía abiertas las puertas en Honduras a la hora que él quisiera llegar. Lo que había exportado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que también ayudó a Hernández a enviar otras 40 toneladas en paquetes que tenían sus iniciales. En la corte se mostraron armas de las que Hernández supuestamente presumía. Colaborado con dinero del narcotráfico en beneficio del Partido Nacional, sobre todo para apoyar al expresidente Porfirio Lobo. Si haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo o puso alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso. El cachiro, que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso, el caso de Billionel Rivera, cuando él en su testimonio afirma de que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar. Y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del Partido Nacional, según afirma el cachiro. El vínculo de Juan Orlando Hernández con su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, el cual promovió a Juan Orlando, ungido por su Partido Nacional. La relación entre ambos era dulce, antes de que pasara a convertirse en una de las contiendas personales más arraigadas en el seno político nacional, lo cual su representación en su partido gobernaría por 8 años hasta llegar a 12. Ahora, trascenda diferencias entre ambos, especialmente por Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, el cual se encuentra recluido en una cárcel neoyorquina acusado por una serie de delitos, principalmente el narcotráfico. Mientras que Lobo, señalado en la lista Angel de Estados Unidos y enlutado por la tragedia del asesinato de uno de sus hijos, Porfirio Lobo aún exclama que su único enemigo es Juan Orlando Hernández. ...a Juan Orlando Hernández de ser el presidente más corrupto de la historia, Porfirio Lobo Sosa señala. A continuación, las declaraciones exclusivas del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que es contundente y reafirma, y lo señala, Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de toda la historia de Honduras. Yo tengo aquí lo que yo dije hace más de dos años, cuando en el caso de mi hijo, que yo era el actor principal. Esto no significa que ellos están diciendo que él es culpable, o que el pueblo es cómplice, o que el presidente es el laico, los tres últimos presidentes han recibido sobornos. ¡Ah! Lástima. Porque mira, tengo por qué razón. Los enemigos tuyos, que son bastantes, los que tienen, aún dentro del partido, esos no van a ser amigos porque tú persigas a tus amigos, porque traicionas a tus amigos. No, esos no van a ser amigos tuyos. Entonces vas a tener los enemigos que ahí van a estar siempre, y los amigos los estás perdiendo. Entonces, ¿cuál es tu futuro? El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hope. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Hopp, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Hopp y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. El Corte Sur de Nueva York ha negado la petición a Juan Orlando y el Tigre Bonilla, la cual consistía en no estar juntos en el juicio. La Fiscalía de los Estados Unidos ha sido contundente contra estos dos acusados que enfrentarán un juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre del 2023. Aunque Hopp y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas el próximo mes de septiembre cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hopp y al exdirector de la Policía Nacional basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8 que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El juez Kevin Castell programó el juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre de 2023, pese a que Hopp y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la corte de Nueva York que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Juan Orlando Hernández no la tiene nada fácil. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene preparado a cuatro capos que testificarán en su contra en su juicio. Además, el Tigre Bonilla está listo para cantar. Solo le falta el corbatín para soltar todo lo que sabe y hundirá a Juan Orlando para siempre. El Tigre buscará soltar toda la información disponible en el juicio en conjunto con el objetivo de conseguir la menos pena posible mientras que Hoxham dirá como el Titanic. Así es como termina este imperio de estos dos corruptos que eran jefes del narcotráfico hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Casi 30 hojas de antecedentes que ni siquiera se lleve a cabo una audiencia. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla, vaya a dar, deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos incluido el testigo colaborador. Bajo este nuevo calendario el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández de la fecha inicial del 17 de enero de 2023 al 24 de abril del próximo año. La esposa de Juan Orlando Hernández Ana García Hernández ha reaccionado al hacerse pública la notificación y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien fuerte aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe nada teme y mi esposo es inocente eso es algo que yo siempre lo he dicho y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración del crimen organizado. Suscríbete a las noticias de Honduras HND activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte que no te pierdas